ya estamos otra vez patinando y estamos en las aventuras de chuando ando y síganme en este video y gracias a ustedes perros y hoy traemos otro video de las aventuras de chuando ando y ahorita vamos a lanzarnos para el eco pero después nos vamos a mover aquí a un spot de empezar a patinar ahorita fuimos a comprar, bueno, voy a comprar, gracias a ustedes me puedo comprar este bol no es cierto, todo sale de mi dinero, pero algún día papá va a ser ya lleguemos ahorita lo calentamos con unos trucos básicos aquí en el cuartel me gusta y 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 ¡Gracias! 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 ¡Hola Virga! a huevo a huevo a huevo a huevo desnúdate mija desnúdate mija ese es un verdadero hombre tres doritos después hace rato estaba grabando pero fue con la cámara trasera bueno y no ahí está bueno no me vi más que nada el celular el celular de papá tiene uno por ciento ahorita vemos que pueden ver aquí ya el celular de papá tiene uno por ciento y ya por eso no puedo grabar bueno si se podía grabar pero ya no iba a durar la batería xd a ver vamos a ver enfocarlo bien ah no se ve pero vamos a seguir grabando con el celular y a ver si no se baja un poco la calidad nuevo celular desde guanchito y vas perra oh vamos a ver Tengo el poder, perro. ¡Au! ¡Ahí te voy, San Pedro! ¡A huevo! Bueno, pues amigos, ya se va a acabar la batería de mi celular y... Ya no pudimos grabar más porque mi tabla igual ya está rota. Así que hasta aquí se acaban las aventuras, de hecho, ando, ando. Ya es mañana, ajá. Es que no me dio tiempo de... Pero comenten, suscríbanse y den like. ¡Los amigos son amigos para siempre y por siempre en las buenas y en las malas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!